Hola, ¿qué tal? Soy Alan González y es para mí un placer saludarles. Soy instructor adscrito a la Dirección de Capacitación del InfoCDMX. Una de las principales funciones de esta dirección es capacitar a las y los servidores públicos de la Ciudad de México en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y demás temas afines. Por tal motivo, la Dirección de Capacitación ofrece dos cursos introductorios. El primero, transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México y protección de datos personales de la Ciudad de México. La oferta de cursos de esta dirección se encuentra disponible en la modalidad presencial virtual o a distancia. Las y los invitamos a consultar el calendario de la página CABAINFO en el que podrán encontrar talleres y cursos especializados como en temas de transparencia, solicitudes de información y recursos de revisión, clasificación de información y elaboración de versiones públicas y el de prueba de daño, en temas de protección de datos personales, el de aviso de privacidad y documento de seguridad. Además, la Dirección de Capacitación también ofrece un curso Introducción a la Organización de Archivos. Es importante destacar que todos los cursos ofrecidos no solo están limitados a las y los servidores públicos, sino que también están disponibles a la ciudadanía en general. Las y los invitamos a continuar capacitándose para juntos hacer de la Ciudad de México una ciudad más transparente.